Hola a todos, soy DonPJC y esto es Assassin's Creed 2, no como en el capítulo anterior que os dije Rome 2 Total War Que vaya tela, tú a donde ibas chaval, y bueno pues vaya fallo ¿no? Porque además empecé diciendo, en la primera toma falsa, pues empecé diciendo Assassin's Creed 2 Pero luego, no sé por qué dije Rome 2 Total War Lo cual también es normal ¿no? Porque he estado grabando muchísimo el Total War ¡Epa! ¿A dónde ibas chaval? Me has dado una pero ya no más, oh yeah, muy bien ¿Y quién más? ¿Qué? ¡Oh! Poma chaval, flipas, ¿tú qué? ¿Eh? ¿Tienes algún problema? Ninguno, ahí está Y bueno, como veréis me he cambiado de atuendo, o sea lo he comprado, Puente de Irrialto, ahí veis una marca Y vamos a leer un poquito, o vais a leer un poquito, aunque yo luego Y bueno, uno de los glifos ¿vale? Y aquí vemos que el Rialto es un puente de los más antiguos y famosos de Venecia Como ya os dije en el capítulo anterior Así que bueno, en el capítulo anterior salimos del Animus, por cierto Hicimos muchas cosas muy curiosas, como visitar a María, la mujer, ¿no? La amante de Altair, ¿no? Así que bueno, no sabemos si Altair tiene mujer o no, eso no lo sabemos, ¿no? Así que bueno, hay que ir por aquí, por cierto, he ido a una sastrería para pillarme esa ropa Y bueno, pues me ha costado 500, pero bueno, como voy ganando mucho dinero gracias al truquito ese que tengo De mejorar la villa y demás Pues nada, así que nada, vamos a hablar con Leonardo Que por cierto ya se ha hecho de noche, es de la última vez Y vamos a hablar, vamos a ello ¿Meser Da Vinci? Sí ¡Me vaya cara! No Que sí, que estoy listo, aceptamos Recorre rápidamente Venecia con Albice El cual pues seguramente nos mostrará un poquito de todo Y nos enseñará Vale Y ahí paramos un momento el diálogo Vemos aquí la fotaco que tiene, chaval, un nota ahí fuertote O que parece bastante fuertote Y Natural de Venecia Albice trabajó Vale, es interesante, vale, la historia Porque creo que tiene algo que ver con... ¿O no? A lo mejor no tiene nada que ver Bueno Quería que tenía algo que ver con... Leonardo Mira Yo sí que os voy a enseñar una cosita ¿Veis eso, no? Eso de ahí es un glifo Ya está Simplemente lo hago para que sepáis donde hay un glifo Y ya está Corre, 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 corre Recuerdo que yo llegué a ir directamente a por el glifo Sin que perdiera la sincronización Esto es un mercado Creo Aquí, aquí está Esto también es famoso Ninguna otra ciudad tiene mercados tan grandes como Venecia Sean especias o seda Vengan de cerca o de lejos ¡Ay! ¡Ay! Hemos dicho que te quedes en casa He pagado la renta Tengo derecho a vender aquí Emilio no está de acuerdo ¡No, no! ¡Alto! ¡Eh, eh, eh! Continuemos la visita en otro lugar Fijaos que guapa la túnica, ¿no? Está guapa, está guapa en realidad No me convence del todo Pero me gusta Ya me la cambiaré Es que voy probando, ¿no? Me voy cambiando de ropa un poco Porque si no luego huele, ¿no? De tanto correr y demás Así que nada He pillado un arma nueva, por cierto Por si... Cambié la cimitarra Que creo que es la que tenía Y ahora, pues, tengo esta otra La cual, pues, también está Está bastante bien Un momentito Armas Y ahora la que tengo es Es... No, esta no O sí No, esta no es Es... Eh... No, esta no es Esta es Espada de Milán Que bueno Veis que la empuñadura está bastante guapa Pero el filo La hoja No me termina de convencer Me gusta más la anterior Pero bueno Simplemente, pues, las cambio Para que... Que veáis un poco Para que veáis un poco Oh Fijaos Mira No es asombroso Te importaría comprármelo Yo, verás He dejado el dinero Con el equipaje Eh Mira por donde pisas Borrico Borrico Si es una tía Que, por cierto Te ha robado Venga Hasta luego Bueno Hasta luego De verdad, ¿no? Ah, vale Creía que había que perseguir Pues va a ser que no Palacio de la Seda Y aquí tenemos el Palacio de la Seda Hogar de Emilio Barbarigo Normalmente sugeriría Que lo veamos más de cerca Pero con la situación actual ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Emilio quiere unificar A los mercaderes Bajo una sola bandera Ha habido resistencia En buena parte violenta ¿Qué clase de resistencia? Ellos aseguran Que luchan por el pueblo Por la libertad O alguna insensatez parecida Majaderías En mi opinión Todos locos Han destruido mi puesto Exijo una indemnización Aquí la tienes Toma, campeón Se va a enterar de esto Pienso informar al consejo Que tengas suerte, amigo ¿Qué estás haciendo? Ostras Arrestarte por alteración Del orden comercial ¿Qué? Te lo acabas de inventar Esa ley no existe Desde ahora sí No ¡Alto! Venga, pues uno menos Palacio de la Seda Lo ponemos aquí Para que lo podáis leer Ya que es interesante también Y nada Voy bajando Ya no hay más Tampoco hay más historia Pero es interesante Vale, vamos por aquí Emilio, ¿no? Se llamaba el que vivía ahí Emilio Barbarinio O algo Y aquí está el taller Si mal no recuerdo Correcto Fijaos Taller de Leonardo En Venecia Ojo al dato Que es lo que vemos ahí La máquina voladora Sí señor Y bueno Pues vemos aquí Un poquito de historia Pan Y ya está Así que nada Seguimos Este es un nuevo taller Señor Da Vinci Para su diseño No hemos reparado en gastos Ya lo verás Es perfecto Igual que el que tenía en Florencia Le deseo mucho éxito Y espero que disfrute De su estancia En Venecia Estaba esperando una propina Por cierto ¿Qué emocionante? ¿Quieres entrar? No está Buenísimo Ahora tengo que visitar El Palacio de la Seda Para conseguir audiencia Con Emil Como quieras Pero si dispones De un rato libre O de otra página Del Códice No dudes en visitarme Mi puerta está siempre abierta Gracias Amigo mío Ay Chaval Que no tenía la mano En el mando Estas las interacciones Están muy guapas ¿No? Porque te Mantiene pendiente Y la verdad es que no me acordaba Fijaos que feo es el pobre El cual estaba Barbarito Coloso de la industria veneciana Terror de los bajos fondos Ayudado por su poderosa familia Se hizo amo del comercio Usando estrategias tales Como eliminar a sus competidores Y presionar al gobierno Financió a la guardia de Venecia Prácticamente el solo Lo que mantuvo las calles limpias Y él se libró de pagar impuestos Emilio afirmaba ser partidario de la república Lo malo es que Cuando uno controla a la guardia Elegir gobierno es Innecesario Tan inútil Como la oposición Bueno pues ahí vemos un poquito la historia Y Emilio Barbaringo Era el que estaba En la plaza En la plaza Bueno no me acuerdo del sitio ¿Vale? Pero era en Forlino No Forlino No me acuerdo del sitio Pero estaba también Rodrigo Borgia ¿No? Y bueno Pues eso Ya está Tampoco había más ¿No? Que eso era hace dos capítulos O sea El capítulo anterior No El anterior del anterior Así que bueno Vemos que aquí Leonardo Nos pone una L Vale Parece ser esa zona Esto no sé muy bien lo que es A ver No por aquí A ver Reflu Eh Reflu Ojo Refugio Templario Pero lo del refugio Templario No No sé muy bien No sé muy bien Vale Le damos a Venga Vamos a ir a Leonardo Porque creo Que si está marcado así Es porque tenemos Eh Un códice de sobra Creo Fijaos Fijaos Correcto Has encontrado otra página Que emocionante Que emocionante Me encanta Como lo dice Por ahí tenía alguna Eh Alguna estatua Esculpida ¿No? Por ahí Por eso ahí arriba Y lo junto con Lo tengo Que genio Muy bien Pues muchas gracias Vale Estas páginas Eh Como hay que reunir Creo que unas 30 Eh Ahí No todas van a tener Regalitos ¿No? Así que solamente las que te dan En el modo historia Así que bueno Sin más delación Vamos a ir En ese modo historia Por aquí Hacia Esa exclamación Que nos marca Y sigamos Por Este lado Bueno No se me ocurre Ja Ya se me ocurrirá Pero bueno De momento no De momento no Por aquí Tan Bueno Por aquí ¿Por qué no? Eh A ver Vamos a echarle un poquito De moneda a la peña Si lo pillo El panel táctil Ya sabéis ¿No? Es broma Es broma No hay panel táctil Por cierto Me he pillado el cuchillo Que más me gusta a mi De todo el juego Que es El cuchillo de carnicero El cual Fijaos ¡Wow! Sí señor Voy a sacar carne aquí Como mi amigo Joaquín El cual ante Bueno El de Evil Within ¿Os acordáis de él? No lo sé Pero bueno ¡Wow! Sí señor Y venga Vamos a atacar ahí Un poquitín Venga 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 Vámonos Venga Eh Relájate Chaval Que no estoy hablando contigo Joder Cuando me ponga a hablar La gente me ataca Vale 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 Y ahora tú Vale Vale Uh Uh Sí señor Otra animación igual Genial No 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 Tú 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 Sí señor Madre mía Qué locurón Vale 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 Pues ven Creo que pillamos aquí Un códice A ver Sí página de códice Conseguida Y ahora tenemos Tenemos a Leonardo Otra vez Eh Como marcado ¿No? Pero bueno No vamos a ir a ello Lo que vamos a hacer es ir por aquí Y de aquí Vamos a seguir por aquí Vale Muy bien Aquí hay una 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 ¿Cómo se llama? Una atalaya Que no me salía el nombre Así que bueno ¿Por qué no? Vamos a ir a por ello Por cierto Este señor Pilla Aunque hay uno En la espalda mía Así que nada Vamos a correr por aquí Cuidado que esto está Como veis Es muy 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 Vigilado Uh Por la espalda Genial Así que nada Venga Vamos a subir por aquí Y de aquí Vamos a pasar para adelante Ya no me ve el otro Ahí está Sí señor Rodeamos por aquí Cuidado que me ve Y espero que no me dispare Aunque tampoco Tengo mucho temor De ello Así que nada Venga Vamos a sincronizarnos Muy bien Pablo El triángulo Cuidado Cuidado que nos están dando Madre mía Y vemos aquí un poquito La perspectiva De la ciudad Así que nada Genial Vamos a salir por aquí Vamos a bajar Mejor dicho Por aquí Más que nada Porque para que voy a bajar Me agarro Me agarro otra vez Y Espérate Me voy Y de aquí Bajo aquí Muy bien Pillo esto Y ya Simplemente En esta parte Sí Aquí es Y rodamos Ahí está Chaval Que crack ¿Cómo puedo entrar Ahí? Te paré por la pared Y No Eso no servirá No puedo saltar tanto Debo encontrar otra forma Estampida ¿Y esa? Oh Le están disparando Madre mía Como escala ¿No? Oh Ha hecho algo Que Ezio No puede Aunque ha resultado Herida por ello Oh Chaval No sé cómo Puedes ir corriendo Hola Necesito tu ayuda Me acuerdo de ti Debemos irnos Aún no me has pedido disculpas Por atropellarme Ahora Esta herida Hola ¿A dónde? Al agua Eso no es precisar demasiado No La verdad que no Pero venga Vamos A ver Esto va a dejar marca Pues la herida esa Tiene pinta que Sí Ayuda a Rosa A llegar al río Pues vamos Venga Genial Por mí De acuerdo Tiempecillo de carga Pero muy corto Como veis Y ahí ponía algo Pero no lo he podido ver Vale Vamos a ver A ver señores ¿Qué hacéis aquí? Eh Un poquito de por favor Un poquito de por favor ¿Qué? Nadie me ataca ¡Epa! Chaval En todos los ojos Ahí A los gratos Sí, sí Te rindes ahora ¿No? Otro igual Venga Todos ciegos A ver ¿Dónde está mujer? Aquí Es una mujer Creo, ¿no? Vale Vemos que Está ahí dolorida Aunque Esta gente Pues Le da igual ¿Qué pasa de nosotros? Vale, vale, vale Vamos por aquí Corremos, corremos, corremos Apartados Me encanta ¿Cómo que ¿Qué estoy haciendo? ¿Seguirte? Joder La paranoia que tienen Será causa del dolor Por cierto Me gusta este arma Así que me lo equipo Venga Venga, venga, venga Toma, chaval ¡Wow! Sí, señor Tú, tú, tú Toma Surprise ¿Qué? ¿Tenés algún problema? Espero que no Vale Santa María Gloriosa De De Ifrari No sé muy bien lo que es Pero Ahí hay como un signo Templario Por cierto Subir al campanario Supone todo un reto Oh Amigo mío Vale Construida por los monjes Va, 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 va Muy bien Genial Pues vale Será algún tipo de misión O algo Es que eso no lo entiendo La verdad Es que creo que eso No lo hice en Assassin's Creed Cuando yo lo jugué O por lo menos No me acuerdo de casi nada Así que nada Seguimos a Rosa Ya que vemos Que corre bastante bien Vale, 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 vale A ver, relaja Vale, sí, sí, sí Lo estoy haciendo queriendo Vale, aquí Oh, oh Relájate Vale, vale Es que quiero que me ataque El amigo Mierda Ay Atácame otra vez Me cago en panini Que me deje en paz Quiero que me ataque El de la lanza Oh Me cago en panini Chaval La que me ha hecho, ¿no? A ver, a ver, a ver Que no Ahora Ahora sí, vale Joder Me quiere dejar Me cago en todo Me cago en todo Que solamente quiero que Me cago en todo Bueno, pues me da igual Yo voy a pillar la lanza Que es lo que a mí me gusta Me cago en todo Que no me deja Eh, eh, eh Que me mata Sí Pues vas a pillar ahora Toma, chaval Toma Cago en panini, chaval Joder Es que el no está a punto Me mata y todo Y lo único que quería Era la lanza Y nada Que no me dejaba No me dejaba Pero bueno Joder, qué pesa Rosita, ¿eh? Vale Más soldado Oh, soldado además grande Oh Me he cargado a la chica Toma Eh, eh, eh Relaja, gordo Mira, toma Para que te relajes Y ahora Toma Espérate, espérate Que este va a pillar también Toma ya, chaval Aparta Sí, señor Y tiro el arma Porque soy tonto No, es que lo tira Obligatoriamente Por cierto Este es el mercado Que vimos anteriormente Esta chica Quería ir al agua Y el agua Lo tiene en todas En todas las partes En todos los sitios Hay agua ¿Qué pasa, mujer? ¿Qué pasa? Vale, ahí están Los cómplices ¿Eh? Venga, anda Que jica Madre mía Ostras, chaval Que cuchillo más guapo ¿Cómo que lo sabes? Dímelo Me cago en todo Que me han tirado a la muchacha ¿Estáis tontos o qué? Vale, vale, vale Menos quejitas ¿Eh? Vale Vemos aquí que hay soldados Los cuales de momento Estoy evitando Y aquí parece que hay un médico A lo mejor tenemos que ir ahí ¿Qué pasa? Rosa está herida Traela aquí Haremos el resto del viaje En mi barca En tu barca Cuidado Chaval La flecha que tiene clavada ¿Eh? Madre mía Y tanto Y tanto que me encargo Chaval Y tanto Venga Eh Venga Mira Te agarro Y al agua pata Que no sabes nada Ja Así que venga Vamos Seguimos por aquí Fijaos Un cuchillo Eso es genial A ver si viene ya Tío En serio Que lentitud No, 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 no Aliado perdido No mejoró Vestío Bueno Pues nada He reiniciado Parece que esto va más rápido He reiniciado Habréis visto el final Y nada Pues he hecho un cortecito Porque madre mía En lo que tardaba La moza esta ¿Qué? ¿Tú qué quieres? ¿Tú qué quieres? Te pregunto No habla Pues te mato Es que las cosas como son Vale Parece que va mucho Mucho más rápido Así que nada Seguimos para adelante Ya decía yo Es que me extrañaba Que fuese eso tan lento Fijaos ¿Qué es lo que voy a hacer? Que voy a ir por aquí Voy a ir de aquí a aquí Y de aquí voy a ir Por... No Un chaval Menos mal que me ha agarrado No, 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 no A ver si puedo matarlo Me cago en Panini Chaval Que quería ir por el maldito palo Pero... A ver Me cago en todo Tengo que poder Ahora Ahí está Uno menos Genial ¿Cómo, cómo, cómo? Chica Que no insultes así a lo loco A ver tú Muerto El otro Oh, chaval Flechazo en el codo Madre mía Pero yo no soy tan quejica Como... Como la chiquilla esta, ¿eh? Mucho menos, la verdad Venga Toma, toma Y... Y... Toma Genial Ah Me ha esquivado Sí Por el aguapato Sí Por el aguapato Sí Por el aguapato Sí Por el aguapato No, no, no A la aguapato Me he ido yo ahora Nada, tío Que no me dejan ¿Serán mamones? Venga, para adelante Uepa ¿Tú a dónde ibas, chaval? Espérate que no No le llego ni a dar Vale, seguimos por aquí Para adelante Vemos ahí otro arquero Hugo Se llama Hugo el chaval Bueno, pues muy bien, Hugo Vale, genial Y robamos aquí Un poquitín Ah, ahora no puedo Ah, ahora huye No me cago en todo Ahora huye Chaval, muérete Chaval, ahora huye Ya llega aquí a destrozarme el robo Y encima se... Y va a huir Él nota Es que... Eh, ojo, ojo Mira lo que hay aquí delante Y... Uo, sí señor, ¿eh? Eso sí que está guapo Me encanta eso Pero no hay mucho, ¿eh? No hay mucho Aunque hay, ¿eh? También hay unos cuantos Creo que me he pasado, ¿no? Ah, pues no No, creía que me había pasado Pero no Es por aquí, es por aquí Ja Vale Y vale Uo Vale Subo por aquí Espero que no me digan nada todavía Y vamos a observar Vamos a observar aquí a nuestra amiga Chaval, chaval, chaval Sí, sí Cuidado que te cae Ja Vale Ya se acerca Y... ¡Uepa! Me encanta eso, ¿eh? Me encanta, la verdad No veo ya ningún... Uh Por cierto, aquí hay una pluma, ¿eh? No la voy a pillar No la voy a pillar Ahí hay otra pluma No, ¿no? No lo sé No lo he visto bien Vale, parece que... Ah, mira Está entrando por otro sitio ¿O cómo? ¿Cómo es eso? A ver Vale, vale, vale Está entrando Por si no lo veis Está entrando por aquí Así que nada Perfecto Madre mía Chaval, un muerto Está muerto, idiota Reza por él después Porco demonio Tengo que ver Tengo que ver a Antonio Antonio Cuidado Yo me encargo De a buscar a Antonio Dios, Hugo Hazle caso Que me dé orden Es el último que llega Ja, ja Es que soy el último que llega Así que nada Venga, mujer Oye Despierta Chaval, lleno de sangre, ¿eh? Estoy Vámonos por delante Una camilla o algo Por aquí Aquí, no, no Pues nada Seguiremos para adelante A ver qué es lo que pasa Ah, no quiero ni saber nada Tú a mí dejarme de líos ¡Fuera! Vale La mesita Un pozo ahí Muy bien Y supongo que habrá que ponerla aquí Círculo ¿Dónde estamos? A salvo Van a ayudarte Gracias Rosa, ¿qué ha pasado? Sácame esta cosa de dentro Espera un poco Posterior echaré un vistazo Ha atravesado limpiamente el muslo Menos mal Que me la saques Rosa, debemos tener cuidado Como quieras Es que es buenísimo Madre mía, ¿eh? Como en la chiquilla ¿Cómo? Coge un trozo de lino limpio Círculo Cuando quite la mano Aprieta la venda sobre su herida ¿Estás listo? No Círculo Madre mía Gracias Y tanto Traed a Rosa para que Bianca pueda cerrar la herida Traed a Rosa para que Bianca Madre mía ¡Ja, ja, ja! Gracias Rosa es muy importante para mí Si la perdiera Siempre he sentido debilidad por las damas en Apobos Eso he oído No te sorprendas tanto Lo sabemos todo sobre ti, Etchio Y sobre tus actuaciones en Florencia y la Toscana Buen trabajo Aunque no muy... Refinado ¿Sabes por qué estoy en Venecia? Puedo imaginarlo Cuando tengas tiempo, ven a verme a mi oficina Hemos de hablar de cierto asunto 4.000 Florines Genial Pues nada Hablar A... Gremio de ladrones de Venecia ¿Vale? Habla... Habrá que hablar con él Perdonad ¡Ja, ja! Y bueno Aquí tenemos otro glifo Que si mal no recuerdo Estaba aquí en esta parte O por a esta parte estaba Si mal no recuerdo ¿Eh? Que a lo mejor recuerdo mal A ver... Me voy a poner en primera persona Creo que estaba por ahí ¿Eh? Pero no me hagáis mucho caso A lo mejor está por aquí Pero no, vamos Yo estoy casi seguro que era por ahí Así que nada Vamos a ver qué es lo que quiere el campeón este Antonio Que buen nombre, ¿no? Antonio Hola, soy Antonio Anda Círculo Fijaos, fijaos lo que tiene ahí montado La maquetita Tofea, pero... Recuperarnos Y sin duda Emilio aprovechará Para reforzar sus defensas Y seguir con su tiranía Sobre todo el distrito Quizá no comprendas nuestras razones Pero sé que compartes nuestro objetivo ¿Por qué no reunís fuerzas Y lo intentáis de nuevo? Si actuamos a lo loco Sufriremos más pérdidas No Debemos reabastecernos Y trazar planes nuevos No puedo permitirme Esperar aquí sentado No es lo que te pido Trabaja con nosotros Mis hombres ya han empezado A restañar sus heridas Búscalos Y ellos te darán trabajo Cuanto antes les ayudes Antes podremos atacar Molto bene, me sere Acepto Sabia decisión Estupendo Pues nada Ya tenemos misiones Hablar con los Hombres de Antonio Fueron un poco Un poco gay Pero bueno Así que nada Vamos a hablar primero con Rosa Que parece que está ya mucho mejor La vemos con una muletilla Y he recibido más dinero Así que genial Veo que tu pierna va curando ¿Qué te parece Venecia? Tiene su encanto Lo que no me gusta es el olor Qué peste Eso dicen Está vejete Empieza colgándote Me encanta la verdad Así que nada Vamos por aquí Uopa 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 No de bien Eh, madre mía Si es que lo hago Estupendamente Ah, vale Que había que llegar arriba del todo Genial Pues nada Así practicamos Un poquito más Vale Uopa Subimos un poquito más Epa, espérate Ahí no llego Ahora sí Ahí está Y Genial Pues estupendo Vale 2000 Y aquí Veremos Ojo al dato A ver si no me equivoco Me parece que era aquí Tío Me parece que era aquí Hace mucho tiempo Que no Amigo Ahí era Sabía que era en una pared Quería que era en esta Así que Ahí está Vale El 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 clifo El clifo de agua Jaja Así que bueno Voy a ver un momentito Cuanto tiempo llevo Vale Creo que Está bien lo que llevo Así que nada Tenemos que ir a varios sitios Pero Así a priori Voy a ir para allá Corre Ahí está Sí señor En como me agarro Y Interactuamos Claro Claro De este distrito Espíándonos Y enviando informes A Emilio No por mucho tiempo Te lo aseguro Vale pues Tenemos que encontrar A A los topos In detención Vale muy bien Y bueno Pues acabar con su madriguera ¿No? Por así decirlo Así que nada Tenemos aquí a un señor Un señor que me va a ayudar Bastante El cual Me va a quitar Prácticamente Pues lo que viene siendo Casi toda la notoriedad Menos un 75% Genial Y aparte de esto Vamos a subir por aquí Y vamos a ver O mejor Vamos a visualizar Toda la ciudad Por aquí Ahí está Sí señor Y por qué no Vamos a hacerlo En salto grande Venga Ahí está Sí señor Y ahora por aquí Vámonos Sí señor Sí señor Vale Y Ahí está Madre mía Cómo escalo Madre mía Cómo escalo Y bueno Otra atalaya Menos Que hay que desbloquear Y que además Tenemos ya un control Mejor de la ciudad ¿No? De las tiendas Y demás Sobre todo De las tiendas Que es lo que más me gusta Así que nada Tenemos que ir Por aquí No me gusta esto Ni un pelo Así que vamos a bajar Por aquí Vamos a bajar Del tirón Prácticamente Ahí me agarro Otra vez Y Ahí está Para no hacerme Mucho daño ¿No? En la caída Bien Hola Vale Tenemos que ir Por aquí Parece ser Vale Subamos Y Objetivo Muerto Vale Vamos a ver Nada Y nada Vale Ahí tenemos Un guardia Pero Eso no es Vale No sé Por qué Amigo Vale Vale Va a estar En el barco Bingo Me lo he imaginado Me lo he imaginado Así que nada Vamos al barco Chaval Guapísimo Madre mía Y bueno Vamos a subirnos Por aquí Por qué no Y así podemos ir saltando De poquito a poco Y Y bueno También nos han visto Pero bueno Eso ya nos da igual Ya que vamos a hacer aquí Una carnicería Como Las que me gustan Eh Relaja Espérate Me pongo nervioso Tú Pilla Ahí está Venga ¿Qué pasa? Ahora nadie me ataca ¿No? Le voy a dar al triángulo Uh Sí señor Muere Y tú también vas a morir Dentro de nada ¿Qué? Epa ¿Dónde iba? Atácame otra vez Epa Que te veo Venga ¿Qué? Chaval Me encanta Me encanta Así que nada Pues uno menos Sobre todo esto me gusta Con el Madre mía Di hola Vale Adiós Y Ahora ¿Qué es lo que hace? Ya está ¿No? He acabado con todo ¿No? Sí Yo creo que sí Este era a lo mejor El que había que matar Puede ser Sí creo que era este Pero vamos Que ya lo he hecho Así que nada Vamos a volver por aquí Y de aquí Tiramos para acá Muy bien Genial Vale Pues quedan dos más Dos más Dos más Uno está por acá O por aquí tiene que estar La verdad Ahí está Vale Vamos a pasar por aquí Que es mucho más cómodo Fijaos lo bien que interactúo ¿No? Igualito que el rogue Vamos El rogue Vaya caca Y ya de paso pues Mira Mejor no me meto en problemas Ya lo haré Porque además vamos a perder Un poco de tiempo Y ya lo haré Un poquito más adelante O lo que sea Santa María tal Vale Vale pues Una tiene que estar Por aquí A ver si lo encontramos Por cierto Ya que tenemos aquí Un Un taller de estos De telas Vamos a cambiarnos A esta por ejemplo ¿Os gusta? ¿O a cuál? Sí, sí A esta Venga Aunque me Me cuesta un poquito de dinero Pero está bastante bien Así que nada Vamos a ver ahora El cambio Vaya Fallada Me encanta Esta está muy muy chula La verdad Es un azul Bastante bastante oscuro Bueno Seguimos por aquí Y vámonos Me cago en todo ¿Dónde están tío? O sea Estoy Vale Estoy justamente en la mitad Me encanta Bueno Vamos primero para acá Y a lo mejor Hasta subimos Por la Atalaya Y ya luego Pues veremos Lo que hacemos ¿No? Así que nada Venga Vamos a ir por aquí Ahí está Venga Rápido 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 He visto que bien ¿Eh? Oh madre mía Si es que soy Soy un crack Venga Por aquí Ahí está Subimos Y genial Aquí tenemos guardias Los cuales van a morir O no O no No Apartate de tu chaval Vale Vámonos por aquí Y de aquí No voy a poder subir Genial En los nuevos Así sin gris Si se puede Una cosa bastante falsa Pero eh Tampoco Tampoco me molesta mucho La verdad Así que nada Vamos a seguir Por aquí Y No Vale Vale No Me cago en panini Chaval Que me deje en pa Ahí está Venga otra más Ahí está Ya estamos más a salvo Y ahí creo que no llego Correcto Así que nada Venga Vámonos por aquí Espero que no me tire ahora Uh 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 Ahí está Vale Venga 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 Dobla la esquina Dobla la esquina Madre mía Dobla la esquina Ya Mira Así Así Chaval Que locura Vámonos 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 Por aquí Ahí está Y ahí está Si señores Me ha costado Me ha costado un poquitín Me ha costado un poquitín Vale De aquí a Aquí Genial Sincronizamos Y otra atalaya Menos Genial Pues en este capítulo Hemos conocido Bastante cosillas ¿No? A Antonio Por ejemplo A Rosa Los cuales van a ser O pueden ser Importante En algún momento Vale Por aquí tendremos Una vista Mejor ¿De dónde puede estar El traidor? Pero aquí no está ¿Qué pasa si me tiro? ¡Wow! Sí señor Madre mía Aquí no hay ningún trofeo En plan Tirándome desde las alturas O algo Porque A ver Por aquí Perfecto Y A ver No, no Vale Eso Ya me lo imaginaba yo Bueno No pasa nada Podemos ir por aquí Subimos Oh Podemos subir por aquí Genial Pues nada Subimos Y venga Vamos por aquí Ahí está Aunque Creo que Bueno Da igual Vamos a ir por aquí también Y Y Y Y Y Ahí está Venga Vámonos Ahí está Señor Sí señor Vale Muy bien La verdad es que me encanta Como Y tanto En otros juegos Más complicados De la Sede in Creed ¿Eh? Y son Posteriores Oh No, no, no Chavala ¿Dónde ibas tú? No Madre mía Vamos a quitarnos esto Me he curado Por cierto ¿Dónde está el campeón? Este chaval Que va a pillar ahora En cero coma Toma Pilla Bueno pues no ha pillado Te va a pillar con la espada Vamos Campeón Mira Ya está A cagar Los traidores no merecen Ni que lo hagan Con honor Así que nada Venga Vámonos Vamos por el último Y por cierto Ya me voy a quitar esto Ya de paso Ya que estamos aquí Pues eso Ah por cierto Otra cosa que voy a hacer También ya porque estamos aquí al lado A ver Dejarme pasar Por favor Gracias Gracias Que tengo prisa Es Esto Y es Los cuadros Los mapas del tesoro Sobre todo San Polo Genial Pues pillamos esto Muy bien Y cuadros Podríamos pillar todos Tenemos dinero de sobra Así que venga Vamos a pillarlos todos Que además Así nos dará más dinero Cada vez que pasen los 20 minutos Así que nada Ya hemos pillado todo Y ya está Pues ya lo tenemos Ya tenemos la colección De San Polo ¿No? Que es este distrito Vale Y valor de Monterrillo Genie Pues más Más no sé cuánto Pone ahí Vale 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 Bien Pues hay que ir por aquí Así que nada Seguimos por aquí Hasta el siguiente Eh Perfecto Sí señor Y Sí señor Por cierto O sea es que me puedo esconder en los pozos Esto Está bastante guapo Así que nada Seguimos por aquí Y a ver si llegamos ya A por el maldito topo ¿No? Al traidor Venga 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 Ven Un chaval Un chaval Vale Pues por aquí tiene que estar Lo que no sé es ¿Dónde lo he visto? Madre mía Que vista tengo Que vista tengo No 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 Ahí Venga Al agua pato Más 2500 Genial Me sube aquí un poco La notariedad Pero es por una buena causa Vale Pues 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 No sé si habré cortado algo Y no sé si Ir a alguna misión o algo Más No lo sé la verdad Vamos a ver Tenemos aquí más misiones A ver Inicio de memoria E inicio de memoria Pues No sé qué hacer Venga Vamos a ir a este inicio de memoria mismo Vale Vale pues ya estamos aquí En otra misióncita O secuencia Y vamos a ver Qué nos dice Este es Hugo Correcto Rosa y tú escapasteis del palacio de la seda Pero los demás no tuvieron tanta suerte Emilio los capturó Y ahora va a ejecutarlos ¿Sabes dónde los tienen prisioneros? Todavía siguen en el distrito Pero eso es lo único que sé Tendrás que buscarlos Os traeré a vuestros hermanos en un santiameto Voy muy sobrado Pues nada Evasión Y nada Pues hay que liberarlos Vale Supongo que haremos esta Y finalizaremos aquí Y hay que ir a tres sitios más Así que nada Haré un cortecito Bueno no Al primero No haré ningún cortecito Porque se ve aquí Así en plan bonito Y venga Más que nada Porque en mediano Bueno Ya es de noche Va a decir medianoche Pero ya es de noche Así que nada Vamos por aquí Uo ¿Eh? ¿Cómo habéis quedado? ¿Eh? Flipando Igual como en el Unity O sea Vale Y ahí es el sitio Vale, vale, vale Vale Pues seguimos por aquí Seguimos por aquí Y bajamos Venga A pillar ¿Eh? Me cago en todo ¿Qué ha pasado? Toma Pilla Y ahora Ahora te pillo Eh, te pillo el arma Ahí está Sí señor A ver ¿Dónde hay soldados? Venga Venid Fijaos Esto Es que me encanta Fijaos Y ahora Vayas a fijaros Cómo Va cayendo Poco a poco ¿Eh? Es que está guapísimo O sea Me encanta La verdad Me encanta Mira El de atrás Va a huir Y este va A morir Te mueras Vale Bien Mientras tanto Venga Más gente Por favor Que esta gente Más Fuerte Vale Nadie más Hola ¿Eh? ¿Dónde ibas tú? Chaval Me gusta tu arma Por cierto A ver tú Fuera Chócate con ese Genial Y así me dan tiempo Para pillarme Vale Que flotaba Que flotaba en nota Para pillar esta masa Y meterle en la cara Si, si En la cara Toma Madre mía Lo hemos dejado He hecho polvo Venga, venga, venga Vente para acá Uh, espérate Que este se resiste a mis Contactos Eh Venga, venga Ahí está Si señor Toma Boing Me encanta Vale Ahora si Podemos interactuar Y genial Sois libres Compañeros Ay, tengo que Ay, ahora tengo que Atraerlos a alguna parte Vale, genial Voy a quitar esto Así es más fácil Vale, pues ya estoy Casi, casi, casi En el sitio Donde tengo que dejarlos Que por cierto Tengo que reducir Un poco la distancia Pero bueno Simplemente me paro Y como ellos vienen corriendo Pues ya está Vale, perfecto Ahora iremos a los otros Todos al mismo proceso Y ya está Así que nada más Vale, ya estamos ahora En el otro sitio Que está aquí Correcto Y vamos a cargarnos A ese señor Toma Pillado Vale Y nos hemos cargado Dos, por cierto Vale, vale, vale Ya tengo mi lancita Ya tengo mi lancita A ver, a ver Que quiero hacer aquí Una cosa A ver si me dejan Joder, tío ¿En serio? ¿Ahora no me dejan? No, ahora que me pongo A... Ahí está Venga Toma, chaval Tom muerto Uno menos Y... Ostras A ver, a ver, a ver Si me ataca otra vez Venga, venga Vamos Toma Otro que pilla No, 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 no Sácala, sácala Mierda Vale, vale No pasa nada A ver Déjame en paz Vale, vale, vale Venga, ataca otra vez No, no Ataca otra vez Te doy otra oportunidad Toma Chaval Lanzamiento de jabalina Sí señor Para las olimpiadas Madre mía Bueno, pues ahora es lo mismo Tengo que llevar a estos señores Hasta el sitio marcado Y nos vemos con... Con los otros Que tengo que... Que sacar, ¿no? Vale, pues aquí vienen Ya está Estoy cortando los trayectos Más que nada Porque es que son bastante largos ¿No? Y es un poquito absurdo, ¿no? Así que nada Pues eso simplemente Ahora vamos a... Eh... A sacar a los otros De las prisiones Y... Y ya está Vale, pues ya estamos aquí Madre mía No estaba lejos El pobre ni nada Y... Y... Ahora Me los voy a cargar No sé si me podré cargar Los dos a la vez Que creo que sí Oh, oye Ah, sí señor Y pillo lo que a mí me gusta Que no es eso Ahí está Ahora sí ¡Epa! ¿Dónde ibas tú? Venga Un arma menos Vale, vale Me dejas tranquilo Por favor Ah, pues mira La espada del señor este Pero yo no quería esto No, no quería esto Pero bueno, da igual En fin Lo saco de nuevo Y... Y ya está Prácticamente completado Ahora tengo que llevarlos Al sitio indicado Y ya está Que madre mía Si está lejos Así que nada Otro cortecillo Vale, pues nada Ya estamos aquí Y ya lo tenemos Prácticamente Completado Se me ha muerto Algún aliado Pero bueno Estoy impresionado No esperaba Que lo consiguieras Tan rápido Me ha llevado un tiempo Informaré a Antonio De tus progresos Ven a verme después Tengo otra misión Para ti ¿Qué clase de misión? Genial Búscame junto a los muelles Y te lo explicaré Molto bene Bueno Pues eso ya lo dejaremos Para el capítulo Que viene Porque madre mía Este se nos habrá hecho Un poquito largo Aunque normalmente Suele ser Así, ¿no? Suele ser De este tipo De tiempo ¿No? Unos 50 minutos Por ahí Así que nada Espero que os haya gustado Como siempre Fijaos que bonito Es de noche La verdad es que Muy muy bonito Y nada Me despido aquí Junto a la luna Que la vamos a ver A continuación Así que nada Espero que os haya gustado Como siempre Y hasta más ver Adiós Ponte la capita Ahí está